Y bueno amigos de youtube espero que se encuentren muy pero muy bien como están mis queridísimos survivors mx el día de hoy aprenderemos a hacer una trampa automática para lo que serían conejos algunas aves o algunos roedores estas para animales pequeños y medianos automática y casera así que sin más que decir los materiales son los siguientes necesitaremos lo que es un hilo nylon ahí lo tenemos posteriormente tenemos lo que es un cuchillo también ahí está miren este cuchillito también necesitaremos esto que está abajo que es como una aquí se lo conoce como arnero en méxico no sé cómo se conozcan en tu país básicamente es para arnear la arena se le llama también arnear la arena estos pueros básicamente también sirve como una caja trampa también aquí después lo vamos a utilizar también tenemos esto que es un palillo un poquito más grande que esto ya que este o lo puedo recortar lo puedo dejar así pero esto debe ser del ancho de lo que sería la caja trampa posteriormente quitamos el cuchillo tenemos este que debe ser como en forma de así miren como en forma una r pequeña básicamente ahí lo tenemos y este con una punta y acá abajo así y posiblemente tenemos este otro el cual no tiene nada simplemente va a ser como que el gatillo total de la trampa para que esta funcione correctamente y ya por último necesitaremos lo que no una rama resorte como tal pero sí una rama donde podamos colocar lo que es un lazo y que éste se pueda meter entre los dos lados de esta manera ya tendríamos todo completado lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente pues básicamente lo primero que haremos será colocar aquí lo que es un poco de nylon esto lo amarraremos directamente en lo que es aquí el medio de lo que sería toda la caja esto va a ir así miren esto va a ir colocado de aquí así a aproximadamente por aquí ahí está ahora si vamos a barrar esto directamente por aquí y una vez que esté así amarrado y ahí lo tenemos ahí está ahí está ahí lo vamos a dejar un momento ya que este simplemente tenemos que dejarlo bien en el medio para que este se levante así miren es decir que este no se levante de un lado o de un otro sino que no se levante así miren lo que haremos será el siguiente paso el cual es directamente clavar lo que es esta rama en forma de ere esta irá en esta parte de lo que se va a ir por aquí si va a ir directamente en esta parte de aquí esto debe tener con la parte de arriba donde vas a colocar este paso en lo que es nuestra rama como resorte algo así por así llamarlo pero básicamente vamos a clavar esto entonces vamos allá vamos a ponerle pausita para que no se haga tan largo el vídeo familia una vez que este palito ya está totalmente clavado miren ahí lo tenemos ya totalmente clavado lo que haremos será con otro palo que tenemos no el grande sino con este que es el pequeñito ahora sí haremos una medida el cual va a ser que pegue directamente desde aquí arriba cuánto espacio tendría y es mismo desde acá abajo se puede ver directamente si ya lo puedo recortar un poquito porque no llega a medir tanto entonces a ver va a ser algo como por va a ser algo así miren va a ser algo así va a ser algo como por así un poquito menos de aquí va a ser algo así ahora lo que haremos será amarrar aquí lo que es nuestro hilo directamente aquí lo que es el nylon pero esto primero tenemos que pasarlo encima de en un momento explicaré cómo lo que haremos directamente aquí arriba será subir lo que es nuestro nylon hasta la parte directamente desde aquí arriba esto tiene que ir también a la par de lo que será aquí pues básicamente nuestro palillo entonces vamos a colocarlo como por casi casi pegadito como por ahí y ahora sí lo que haremos será subirlo 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 hasta yo creo que esta parte un momento un momento que llego que llego que llego hasta ahí ahí está ya lo tenemos básicamente ya ha quedado ahí lo que es el hilo ahora se va a poder apreciar que desde aquí arriba yo puedo jalar y que lo que pasa pues que esto se levanta directamente entonces lo que haremos para realmente ver hasta dónde puede llegar directamente forzado lo que es esto es como por aquí lo que vamos a bajar 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 así tensándolo 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 y lo que haremos ahora es aquí vamos primero hacer un pequeño corte directamente como por si va a ser como por aquí vamos a bajar un poquito ahí lo tenemos va a ser como por aquí lo que es el corte no se alcance a ver lo que estoy haciendo ahorita si creo que se está viendo ahí está bueno básicamente el corte lo he hecho directamente aquí mire de hecho se puede ver cómo se levanta y ya se puede ver hasta dónde se puede levantar ahora lo que haremos será amarrar lo que es nuestro palo directamente en esta parte es decir amarraremos nuestro palillo directamente en esta parte este irá amarrado así mire tenemos aquí lo que es el palillo el cual lo que me ha dado porque lo otro se me ha roto como vieron anteriormente pero lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí puedes dejar una pequeña mosca como esta y del otro lado puedes amarrarlo yo creo que como por aquí ahí está ahora una vez amarrado vamos a darle un segundo amarre va a ser así y va a ser otro amarre así básicamente ahí lo tenemos ahora que es lo que pasa cuando yo vuelvo a bajar esto pero ya amarrado directamente este palillo ok entonces me falló un poco el cálculo vamos a volverlo a amarrar miren esto es lo que les digo que puede fallar esto entonces hay que volver a amarrarlo y en un momento continuamos familia y pues una vez que ya tenemos colocado esto directamente aquí miren lo que va a hacer es nuevamente bajar esto y que es lo que pasa lo que vamos a hacer es no colocarlo así entre este porque este no va a jalar miren va a quedarse así lo que tenemos que hacer es colocarlo aquí debajo de lo que será como digamos la axila del palo directamente la axila la axila y pues realmente lo que haremos será colocar nuestro palillo nuestro gatillo en esta parte miren ahí está ya está a punto de botar y ahora lo que haremos será colocar este otro aquí miren ahí lo tenemos está súper súper sensible cualquier movimiento lo puede directamente mover y como les decía es esto lo que yo comento es lo siguiente en lugar de colocarlo entre esto que es totalmente el palo lo que hay colocados no es con digamos está así el triángulo yo lo he colocado aquí en medio miren en medio del triangulito entonces de esta manera ya ha quedado porque tú lo colocas a modo de que sean como las trampas normales las cuales son de de lazo de supervivencia este no va a jalar porque se va a aturar el palo entonces directamente tienes que colocarlo así y posteriormente esto lo que va a hacer es tensar aquí lo que es la rama miren directamente ahí y lo que va a hacer es ahí adentro el contrapeso es un periodo de la trampa ahí adentro el contrapeso lo que va a hacer es que esto esté súper sensible está casi en el suelo entonces es más fácil que lo pisen los animales y de esta manera la trampa ya quedó totalmente terminada ya simplemente es cuestión de revisarla y vamos a tomarle rápidamente la foto y familia pues básicamente la manera de actuar de la trampa es la siguiente ahí se puede ver cómo está directamente lo que es el contrapeso es decir cuando este directamente este palo lo toquen lo que hará será que este palillo no va a tener quien lo sostenga entonces lo que va a hacer es botarse hacia la parte de arriba al momento que se bota hace cuenta que esto es como que su contrapeso entonces lo que hace es botarse hacia arriba y que es lo que hace baja esta otra parte de aquí y lo que hace es dar el golpe y directamente caer sobre el animal que estemos queriendo capturar directamente tú puedes colocar el alimento en toda esta parte de aquí y en la parte de acá o puedes directamente colocar solamente en una parte del palo directamente en la parte de hasta el centro llegamos a la parte de hasta acá llegamos a pegarlo con un poco de pegamento etc etc entonces pues básicamente como funciona es de la siguiente manera y pues ahí se puede ver cómo actúa directamente es muy muy sencillo su actuación la verdad es que es un golpe muy bien asestado de hecho si quieres que sea un poco más rápido de como se vio ahorita y que se tenga un poquito más de potencia lo que puedes hacer es colocar un contrapeso en la parte de arriba o alguna piedra alguna madera etc etc de esta manera lo que hace una fuerza más fuerte digamos que este ya está el jalón entre los dos entonces es un poco mejor pero bueno familia espero que te haya encantado recuerda darle like un increíble like por favor por favor si te lo pido así de nuevo en este canal suscríbete ya que la meta es llegar a 90 mil personitas antes de que termine el 2019 recuerda por favor suscribirte activar la campanita para no perderte ningún video y así mismo por favor darle un increíble like y si te ha gustado este video si te gustaría algún otro déjamelo acá abajo en los comentarios los lunes hacemos videos de terror hacemos bichormación minidocumentales los miércoles videos de jmxquator ayuda a nuevos creadores así mismo hacemos algunos videos de supervivencia viernes dedicado totalmente a supervivencia o a reviews y domingos directamente a trampas o a reviews de esta tarde directamente algo de supervivencia muy muy cool entonces lo vemos aquí de lunes a domingo tenemos contenido toda la semana familia lo vemos aquí en este canal y sin más que decir yo me despido de ti te mando un saludote donde quiera que estés un saludote que estás viendo este video adiós para poder ser saludado y aparecer al final de los próximos videos sígueme en instagram y envíame una captura mostrándome que te has suscrito al jesusmx mi canal secundario suscríbete activa la campanita gracias por ver este video aquí te dejo otros dos que estoy seguro que te encantarán gracias por todo el apoyo adiós gracias